Y para toda la gentita de Tiempo Extremo, como Luchito no ha parado de trabajar toda la semana, vamos a conocer también otro distrito de Chota y también Cutergo. Unos paisajes, unas armonías y como siempre el fruto de la Lima. Un agradecimiento muy especial a la revista regional Mi Lima. No se la pierdan, es una revista donde usted puede conocer los paisajes de la ciudad, la gastronomía. Acá hay una chica también, así que ya lo saben, la revista Mi Lima. Y un saludo muy especial a la gente de Tiempo Extremo y a la gente de Cajamarca. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Seguimos en una caminata extrema para el río Cotabamba para ver la catarata del Condam. Allá vamos. ¡Vamos! Música Hemos llegado al distrito de Anguía, en Cajamarca. Realmente es un pueblo tranquilo, pero impresionante. Música Este distrito de Anguía pertenece a la provincia de Chota, región Cajamarca. Y bueno, darle la bienvenida también acá a nuestros amigos que nos visitan de los diferentes lugares. Hace 10 años atrás estaba este pueblo en olvido, pero gracias a nuestras autoridades que se preocuparon. Y ahora vemos un Anguía nuevo, un Anguía de mejor calidad en diferentes aspectos. Y que este pueblo es de mucha fe y muchos visitantes vienen a visitarnos por nuestra virgen patrona de este pueblo de Anguía. Música Señorito, ¿cómo se llama este lugar? Este lugar es Guiñamayo. Guiñamayo. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Qué cosa es lo que hace? Acá destilamos el cañazo. ¿El cañazo? Sí. ¿En cuánto tiempo se puede hacer un cañazo? ¿Desde la caña, cuánto demora todo ese proceso? O sea, que el cañazo es, primero se muele la caña y después se deja madurar el guarapo, pues. Y después se destila, ahí sale el cañazo. Bueno, con él. Música Y llegamos a Socota, lo máximo. Música Hola amigo, ¿cómo estás? ¿En qué lugar exactamente estamos, ah? Acá en la vía hermosa de Socota. ¿Socota? Socota. ¿Y qué hermoso tiene Socota para venir a conocer? Muchas cosas. Tiene las cataratas del Pilco, tiene la laguna del Pilco. ¿Tú qué opinas amigo? Amigo, ¿qué tal? Lo que está diciendo que el amigo es una pura verdad. Pero yo veo que las chicas se van corriendo, ¿por qué, ah? No sé, creo que le tienen miedo a un otro. Gente desconocida, ¿no? Música Bueno, saludar a toda la gente que está acá viendo este reportaje. Estamos acá en el sector Ramalpón, perteneciente al distrito de Conchán. Estamos acá en un lugar, una propiedad privada, donde estamos excavando lo que es el mineral, lo que es la arena. Es una arena, acá inclusive tenemos a dos peones que están explotando, ¿no? Esta arena se está excavando para venderlo a la provincia de Chota. Está vendiendo también a la Tocabamba. Inclusive lo llevan a Salajas, Bamba Marca. Y esta por ser de una calidad superior, ¿no? Es una arena fina, que sirve para cavar, inclusive, ¿no? A mi tierra volveré, a mi tierra volveré. A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré. Orlando, ¿qué es lo que vamos a comer acá en Vicacito? No, acá es el caldito que da, la especialidad en la comunidad y de Tocabamba también. Nos encontramos a unos 22 kilómetros del distrito de Tocabamba. En esta carretera con prolongación al Marañón, estamos en un sitio llamado aquí La Mala Muerte. Hemos llegado a una quebrada realmente extrema. Estamos en Tocabamba, de verdad, como a hora y media, dos horas. En verdad, esto es realmente impresionante. Le doy gracias a la vida que me llevó al mundo entero. Le doy gracias a la suerte de haber nacido viajero. He salido de mi tierra en busca de mi destino. Cuando vuelva para siempre tendré mi sueño cumplido. Buenas tardes, amigo Cubas. ¿En qué lugar nos encontramos? En Guayangate. Eso está más o menos a cuántos kilómetros de Tocabamba, más o menos de la distancia. 18 kilómetros. A ver, vamos, vamos, vamos caminando. Vamos. Ya, muy bien. A mi tierra volveré. A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré. Tiempo extremo. He salido de mi tierra en busca de mi destino. He llevado en el alma, mujer, familia y amigo. Esa gente de Guayangate, chévere. Eso es lo máximo. Esa gente siempre con una cervecita al lado. Claro. Esa gente siempre con una cervecita al corazón repartido. A mi tierra volveré. A mi tierra volveré. A mi tierra para siempre. Hola, amigos. Mi nombre es Lido Guíbar Estela, natural de Chucmar de Tocabamba. Tocabamba es un distrito ecológico. Es un distrito turístico dentro de la región de Cajamarca. De repente, Tocabamba es el distrito, el más grande que tiene la provincia de Chota. Es un distrito, el más valioso que tiene la provincia de Chota. Por eso, queridos amigos, yo les pido acá que la unidad de todos, que de este grupo que estamos trabajando, es de que en un plazo no muy lejano, Tocabamba tiene que ser un distrito moderno, turístico y ecológico dentro de nuestra región de Cajamarca. Siempre junto a mi gente regresaré. A mi tierra volveré. A mi tierra volveré. A mi tierra para siempre. Junto a mi gente regresaré. Junto a mi gente regresaré.